Ya verás, con el candito de pollo señores, el puré que sacamos de aquí, tan sumamente rico. Y a ver, que la hayamos pasado, si le queremos enriquecer un poquito, lo que pensamos es una... es una llaquita de huevo. A ver lo que yo les decía, si no deshaco ese caldo señores, así ya y todo va a estar poco espeso. Ahí está, ya está el idiote aquí. El idiote que a la vez que huele comida, viene corriendo. Viene corriendo, ya tenemos señores. Esto le probamos directamente y está buenísimo. O, ¿se lo dice A? Si dice A, ya sabe usted lo que significa. Vamos a sacar los foguitos para darle la prueba. Ahora yo hago. Vamos a ver. A ver cómo está. ¿Cómo está? Dicen que huele. Dicen que huele, señores. Quitamos esto, porque evitamos accidentes, señores. Ahí. Es una pena, es una pena, señores, que no le haya quitado un pelín más de caldo. Es una pena. Porque mi mujer me la va a pillar. Mi mujer la gusta, pero no la gusta con tanto caldo. La gusta con menos caldito. La gusta más espeso. Mi mujer el puré la encanta. Pero tiene que ser más espesito. Le he quitado demasiado poco. Lo echamos directamente al caldito que vamos a guardar ahora en el posterior. Y esto ya lo tenemos limpio, además. Esto lo guardamos aquí. ¿Eh? Esto, esto, esto. Ahí. Esto ya está casi. Señores. Esto ya está casi... A punta de caramelo. Como que la vamos a secar ya. Vamos a secar ya y a comer. Directamente. Ya ves. Voy a dejarle... Y hasta que prepara el platito. Voy a preparar aquí. Para sacar directamente... Ahora... Entendría que meterlo todo... En otro cacharito que tengo aquí. Estos cacharitos son buenos... Solo de los chinos, señores. Lo único que puede comprar... Son de los chinos. Solo de esos cacharritos. Es lo único que puede usted comprar. Nada más. Una vez que usted lo saque esto, señores. Sacúdalos bien. Que le caigan lo menos posible de... De partículas de ensalada. Porque... Lo vamos a pasar todo ahora, señores. Si una vez que esté pasadito... Lo echamos un poquito de... Lo echamos un poquito de sal por encima. Que la necesitará seguramente. Señores. Lo vamos a colar. Y le vamos a hacer la salsita. A triturarlo con la salsita. Ya verán... Qué cosa más rica, señores. Se lo come usted... En un pilplés. Y los niños no le digo nada. Los niños fuera de lo normal, eh. Se lo comen. Si lo quiere usted... Sacar todavía un poquito más espeso... Que lo podría haber sacado... Tiene usted que tostar un poquito de harina... Antes de echarle al caldo. Antes de echarle al caldo... Usted le tosta un poquito de harina... Y luego lo pasa todo. Y todavía... Todavía está mucho mejor. Se lo digo yo. Todavía está mucho mejor. Se lo garantizo. Aparte que le sale una salsita más blanquecita. Si le gusta. Pero... Pero... Así también le sale muy rica, eh. Se lo garantizo. Así también le sale muy rica... Y muy agradable, señores. Muy agradable. Lo metemos todo directamente... Sacamos... Otra vez... La trituradora. Esto ha sido el mejor invento de hecho. Para mí. Para mí. Como hay que pensar. El mejor. La enganchamos otra vez, señores. Bien enganchada. Sin problemas, eh. Y le metemos directamente... Para triturar. Aquí es que ya le digo... Lo tengo todo muy reducido, señores. Lo tengo muy reducido. Si vemos que la salsita, señores. No les queda desohgrado. Porque la quieren ustedes más espesa. No tengan problemas. Tiene usted harina de maíz. Un poquito de agua fría. Y harina de maíz directamente, señores. Y le sale espesita, espesita, espesita. Sin ningún problema. Yo creo que le va a poner así. Pero vamos. Aquí es más espesa. ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! yo se la voy a expresar un poquito más primero porque me gusta un poquito más expresar y segundo porque así ven ustedes señores otra vez a la perola frontero esto a lavar, quitamos esto de aquí que está el ayudante aquí, no se vaya a coger un dedo y así evitamos todo nos metemos aquí eso ya empieza a rocer, como ustedes verán ya está señores, directamente lavado por encima luego se la hará mejor y ahora ahora señores, metemos directamente este capito que tenemos aquí y metemos un poquito de harina de maíz este capito que tengo que apuntarla tengo que apuntarla porque me queda muy poquito ahí está y a guardar y a guardar directamente ¿verdad? 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 metemos un poquito de agua para adelante nada más con pelín con eso ya se le queda la salsita señores para comer directamente y está fuera de lo normal también le podríamos haber echado un poquito de pulga de patate si ya lo hemos creído y también lo hubiéramos hecho muy bien agua fría siempre no se les olvide agua fría y ahí en vez de echarla toda de golpe señores la puede usted echar en dos cuerpos o si acaso porque esto enseguida es pesa ¿eh? que la quiere usted más espesita la echamos toda que la quiere usted así se echa así ¿eh? sin ningún problema ahí ahí directamente vamos a probarla o todo 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 el de las señores enterita metemos un poquito de sal meneamos al meneito al meneito al meneito hito hito y se está usted ahora mismo señores comiendo medio kilo de chuleta que le ha quitado usted el lobo ¿eh? y ha hecho usted los huesitos para otra carne para otra cosa señores fuera de lo normal ¿eh? fuera de lo normal esto unas patatas fritas que es lo que me me va a decir mi mujer mi mujer me va a decir una patata frita me lo hubiera comido mejor ¿eh? pero porque porque no tiene muy muy claro lo del no tiene muy claro lo del puré a ver a lo hermano a lo hermano a lo hermano me va a gustar más